Y esta estructura toda se hizo de estructuras anteriores, que habían agregado espacios, que habían completado algunas cubiertas, realmente nos pasamos para acá todo y se alcanzó a rescatar toda la estructura principal y la cubierta, nada más se pintaron las láminas. ¿Estás enseñando los dientes? Y ahí hay un gatito. ¡Qué bonito! ¿Se puede tocar? Creo que muerden, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, normalmente tiran mordidas. De hecho, se tiran mordidas entre ellos y por eso les pusieron la celosía y los muros de piedra. ¿Ah, sí? O al que va pasando le tiran mordidas. Aquí tenemos un ladrillo de los que te comentaba todavía.